Estamos con el compañero Horacio, bueno, finalmente se llegó al objetivo, Horacio, ayer hablábamos acerca de la organización y hoy se ven todas las 50 ollas, ¿no? Sí, realmente, bueno, buen día principalmente, estamos muy felices, llegamos al punto, digamos, de la cohesión final, estamos más que felices, realmente se logró el objetivo porque realmente, a ver, el gran trabajo llegó a su fin, lo que es cohesión, como te dije, ahora queda solamente repartir a los puntos que tenemos que ir y que, bueno, que realmente lo disfruten este gran trabajo, ¿no? Horacio, ¿cómo calificás el trabajo durante toda la noche, teniendo en cuenta que dejaron de lado un tiempo, ¿no?, a su familia? La verdad, agradecer primero principalmente a todos los compañeros que estuvieron presentes, a la diferente rama, a la delegación, todo el trabajo que se hizo fue gracias también a ellos, por todas las colaboraciones que hicieron, a los compañeros de la recolección, que realmente nos prestaron todas las cosas, que vino la de Solidaria, que nos dio una mano grande, bueno, así que más que agradecido a todos los compañeros y salió, como le dije recién, salió el objetivo o como realmente se planeó, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, buen día. Gracias.